La polarización solo traerá consecuencias peores al país. Porque una falta de acuerdo en el aspecto fiscal podría llevarnos a consecuencias muy graves, no solo para el gobierno, sino para todos los salvadoreños, para todos los ciudadanos. Por eso estos panelistas llaman al FMLN y a ARENA a deponer intereses propios y a pensar en buscar una salida de corto plazo a la crisis fiscal. Yo creo que se requiere un diálogo en el que no se busquen intereses particulares, sino realmente ver y resolver el problema del país a largo plazo, no solo coyunturalmente. El acuerdo debe suponer la inclusión de varios elementos. Rechazan un incremento generalizado del IVA. No es lo mismo un IVA para una medicina que yo necesito para curar mi salud, que si yo me estoy comprando unas joyas. Tenemos que buscar un sistema fiscal que sea progresivo, es decir, que contribuya más a aquellos que más tienen. Un acuerdo de crecimiento económico, un acuerdo fiscal integral que le permita al Estado tener ingresos suficientes para cumplir las promesas electorales que los ciudadanos están esperando. Conciden en que se debe trabajar para reducir la evasión de impuestos, pero también recuerdan al gobierno que tiene tarea pendiente con la inclusión del sector informal. Que de informal únicamente tiene el nombre, ¿no?, porque genera cantidades de ingresos mayores de las que puede generar un pequeño o mediano empresario. El fin de semana el presidente del partido Arena volvió a condicionar su permanencia en la mesa de diálogo con el Ejecutivo porque siguen sin pagar el FODES atrasado a los alcaldes. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.